Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os quería enviar un saludo a toda la gente de Alicante que estáis celebrando el Arduino Day. Yo me pienso pasar hoy todo el día friqueando. Ya tengo aquí listo mi Arduino al que le voy a conectar unos periféricos hardware hechos con FPGAS libres, que es lo último que estoy trabajando, y contribuir así un poquito a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Yo quería animaros a todos a que hoy lo paséis súper bien, friqueéis mucho, creéis muchas cosas, y sobre todo, lo más importante, que las compartáis con toda la comunidad con una licencia libre, para que entre todos podamos mejorarlas, podamos estudiarlas, y podamos crear algo todavía aún mejor. Un saludo muy fuerte para toda la gente de Alicante, en especial para Luis del Valle de ProgramarFacil.com. Muchísimas gracias por todo, y que el hardware libre os acompañe.